Hola, soy Elisa Miravete, alumna del sexto semestre del Colegio Superior de Gastronomía, Campus Damas Verdes, y hoy vamos a preparar un mousse de chocolate blanco acompañado de compota de frutos silvestres. Para el biscuit vamos a necesitar 100 gramos de azúcar, 100 gramos de harina, 15 gramos de cocoa y 5 huevos. Para el mousse, 200 gramos de chocolate blanco, 100 gramos de crema y 50 gramos de mantequilla. Y para la compota, 200 gramos de azúcar, 200 gramos de frutos rojos y 50 mililitros de brandy. Para elaborar el mousse, primero vamos a hacer una ganache de chocolate blanco, que es una crema de chocolate. Y estas son de las cremas clásicas de la pastelería. Primero vamos a calentar la crema con la mantequilla. Una vez que la mezcla de crema y mantequilla está caliente, se la vamos a agregar al chocolate y vamos a disolver el chocolate con la ayuda de un batedor glow. Es importante agregar la crema al chocolate y no al revés, porque si no la crema puede cortarse. Si la crema se enfría y no se disuelve bien el chocolate, podemos regresar esta mezcla a baño marido. Para terminar el mousse, vamos a poner 200 gramos de crema para batir en la batidora. Y la vamos a batir. Pero no es de calidad para que esto dice que tengamos grumos al momento de mezclarlo con la ganache. Para identificar cuando la crema ya está lista, podemos tomar un poco de la crema con el batidor. Así. Y tiene que quedar un pico suave. Ahora vamos a mezclar la crema con el chocolate. Y para evitar un choque de temperatura y que esto haga que el chocolate se vuelva grumoso, primero vamos a temperar un poco con la crema antes de incorporarla en su totalidad. Es importante mezclar en forma envolvente, porque esto evita que la crema que estaba batida ya no nos dé el volumen que necesitábamos. Una vez que quede bien mezclado, lo vamos a meter a refrigeración y ya podemos empezar con la preparación del biscuit de chocolate. Una vez que ya está mezclado nuestro mousse, lo vamos a meter a refrigeración para que cuaje. Si el mousse fuera de alguna otra cosa como de frutas, es necesario agregar grenetina para darle estabilidad. En este caso no es necesario porque el mismo chocolate cuando se enfría le da cuerpo al mousse. Antes de mezclar la harina y la cocoa con la mezcla de huevos, es importante pasarlo por un colador fino para quitar cualquier impureza que pudiera tener la harina. Para elaborar el biscuit vamos a batir los huevos con el azúcar y esto ayuda a que el azúcar se disuelva bien. Y el batido tiene que ser a una velocidad media, ya que si la velocidad es muy alta, nuestra pasta del biscuit puede quedar muy enfermasada. Batiendo a una velocidad media, la masa queda mucho más corta. Una vez que el huevo cambia de color y tiene una consistencia más espumosa, sabemos que ya está listo para mezclarlo con la harina y la cocoa. Vamos a pasar nuestra mezcla a un bowl más grande para tener espacio para batir de forma envolvente. Vamos a poner la harina y la cocoa de golpe y mezclamos en forma envolvente, igual para no perder volumen. Podemos ayudarnos moviendo el bowl para tener una mezcla más fuerte. Es importante que el movimiento del bowl sea continuo. Una vez que está bien incorporado, podemos pasarlo en la charola, donde lo vamos a extender para después hornearlo. Recuerden no pegar el molde con la mesa, porque esto hace que se pierda mucho volumen. Una vez que está extendido uniformemente, podemos meterlo al horno a 180 grados, aproximadamente por 8 minutos. Una vez que sacamos el biscuit del horno, lo vamos a pasar a una superficie fría para evitar que se pegue en el papel. Con ayuda de un aro, vamos a cortar las bases para nuestro pastel. Y vamos a utilizar dos por pastelito. Para montar los pastelitos, nos vamos a ayudar de un acetato que vamos a mojar solo de un lado, para que se adhiera mejor al molde. El acetato nos ayuda a que a la hora de desmontarlo sea más fácil y no se quede pegado largo. Para el montaje de los pastelitos, una vez que ya tenemos las bases cortadas y el mousse de chocolate en una manga, ponemos primero una base de biscuit, poniendo la parte porosa hacia arriba, para que absorba el mousse. Después rellenamos con el mousse de afuera hacia adentro, para evitar que queden huecos. Vamos a poner otro de biscuit. Y vamos a apretar un poco para que quede más uniforme. y emparejamos con ayuda de una espátula. Una vez que quede así, vamos a refrigerarlo para pasar a la compota. Para elaborar la compota, primero vamos a hacer un jarabe con la misma cantidad de agua que lo que tenemos de azúcar, que en este caso serían 200 ml de agua y 200 gramos de azúcar. antes de incorporar los frutos, los vamos a framear con un poco de brandy para darles más sabor. Una vez evaporado el alcohol, vamos a incorporar las frutas con el jarabe. y esto lo vamos a dejar hervir por aproximadamente 20 minutos. Después de desmoldar, lo vamos a montar en un plato, con un poco de la compota a un lado, y si queremos, un poco más arriba. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado y pueden suscribirse al podcast de la mejor receta eres tú en iTunes. Gracias.